Hola, soy Ricardo, aquí con nosotros. Es diplomado en Educación y Documentación, licenciado en Documentación, y trabaja en el Instituto Tecnológico de Informática en Valencia, España, en el Departamento de Inteligencia Estratégica y Competitiva, como responsable de Vigilancia Tecnológica y Gestión Documental. Quiero hablar de un tema que es muy interesante, lo estábamos comentando ahora antes de entrar en la clase, porque todos sabemos que cada vez nos manejamos con mayores cantidades de información, y muchas veces en las instituciones se nos amontonan los papeles, y ya no sabemos cómo hacer para poder gestionar toda esa gran cantidad de documentos y de información con la que... Entonces, pues, bueno, hay una serie de programas de software que nos ayudan en esta tarea, en la gestión documental, y él nos va a hablar, pues, de qué tipologías de software existen, las funcionalidades que ofrecen, y nos va a dar algunos ejemplos de software que podemos utilizar con este fin. Entonces, bueno, a ver si nos da algún consejo, Francisco, para ayudarnos a trabajar con menos papeles, a las que los que trabajamos en instituciones grandes, bueno, sabemos el problema que es eso. Yo, particularmente, desde la administración pública, es muy difícil avanzar en todo ese terreno, porque no siempre tampoco se adoptan o hay la voluntad de adoptar esta serie de medidas, ¿no? Aunque uno lo diga como documentalista o intente asesorar o poner en conocimiento de la dirección, pues, que existen este tipo de herramientas, la verdad que no siempre se encuentra el apoyo esperado, ¿no? Entonces, pues, bueno, a mí la verdad que me interesa, pues, si algún día, pues, puedo convencer a alguien para que todo esto se lleve a cabo, ¿no? Así que, que, bueno, os dejo ya con Francisco, que os hablará mejor de este tema. Muy bien, muchas gracias, Paula. Bueno, en primer lugar, buenas noches o buenas tardes a todos, dependiendo desde donde os conectéis. Y también, en primer lugar, pues, dar las gracias a las directoras de Socialbiblio por darme la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros, pero, bueno, desde otro punto de vista, ¿no? Desde este lado, ¿vale? Para compartir con vosotros, pues, los muchos, pocos conocimientos que pueda tener respecto a este tema. Espero que sea de vuestro interés y que podáis aprovecharlo en vuestros ámbitos de trabajo, todo lo que podamos ver aquí, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a empezar ya. Vamos a echar un vistazo al inicio de la presentación para ver en qué la había estructurado. En un principio, hablaremos del concepto de la oficina sin papeles, veremos qué significa y cuán de real es o no en la actualidad, ¿vale? Veremos datos reales de algunos estudios hechos en diferentes empresas, ¿vale? Que nos darán una imagen, más o menos, acertada, bastante fiel a lo que supone hoy en día el concepto de la oficina sin papeles. Después, también daremos un repaso al concepto de sistema de gestión documental, ¿vale? Entendiendo cómo se tenga la gestión documental, teniéndolo como en un sentido amplio, ¿vale? Veremos qué abarca y sobre qué debe asentarse. Pasaremos ya a la parte más tecnológica, a la parte donde iremos viendo el software de gestión documental y cómo éste ha evolucionado hacia la gestión de contenidos empresariales, hacia el ECM. Veremos a continuación qué entendemos por ECM y qué composición tiene este tipo de plataformas que intentan cubrir de manera integral la gestión de toda la información desestructurada de una empresa. Veremos las diferentes tecnologías, los diferentes módulos que la componen y haremos un repaso sobre todo a nivel funcional, ¿vale? Para que veáis las posibilidades que tienen y a partir de esas posibilidades, pues, que podáis, como os he comentado antes, aprovecharlas o daros ideas o, en fin, o daros una idea más cercana de las posibilidades de este tipo de herramientas. Después, también, como complemento a este repaso, ¿vale? Al software también creo interesante que le echemos un vistazo rápido a lo que es la situación actual del mercado, de la gestión documental. Nos centraremos en España, pero también daremos algún dato a nivel internacional para ver qué tipología de empresas existen en el sector, qué servicios están ofreciendo, etc. y cuáles son las perspectivas de crecimiento de este sector y más en estos tiempos de crisis. Y después pasaremos a otro apartado que también he creído interesante, el hablar de las oportunidades del profesional de información, entendiendo profesional de información como un concepto genérico, ¿vale? Pues que aglutinaría desde documentarista, archivero, biblioteca, etc. ¿Cuáles son las oportunidades que se nos presentan en este sector y que, bueno, ahí están y de nosotros dependerá que las aprovechemos o no. Para finalizar, aquí también daremos un pequeño repaso a un anexo que he preparado para aquel que esté interesado en seguir el tema de la gestión documental, pues una serie de recursos desde blogs de empresa hasta blogs de expertos en la materia que, bueno, que son de interés para todo aquel que esté interesado en el tema y que quiera seguir de primera mano, pues, las evoluciones de este sector. Bueno. Muy bien, pues vamos a empezar con el concepto de la oficina sin papeles. Entonces, haciendo un poquito de historia, la oficina sin papeles no es algo nuevo, no es una moda, aunque lo sigamos oyendo a día de hoy, no es una moda reciente. Ya se habla de, se acuña como tal, o se cree que se acuña como tal, de un artículo de 1975, que ya ha llovido desde entonces, titulado La oficina del futuro, que ya tenía una, ese artículo tenía una visión de futuro sobre lo que sería la evolución del entorno de trabajo en una oficina y ahí ya se hablaba que de la adopción no ya a medio plazo o a corto plazo, sino la adopción inminente de, o la adopción inminente de la oficina sin papeles. Es decir, ya se vislumbró un horizonte muy optimista respecto a la reducción del uso del papel en la oficina. ¿Por qué se vislumbró o por qué se era tan optimista? Pues porque en esa época es cuando coincide la entrada masiva de ordenadores personales en la oficina. Entonces, este tipo de herramientas, el uso extensivo de los sistemas informáticos, hacía pensar que cada vez utilizaríamos menos papeles y cada vez seríamos capaces de gestionar interiormente el ciclo de vida de los documentos digitales que querábamos con esas herramientas. Bien, es verdad que de manera paralela al uso extensivo de los sistemas informáticos también han evolucionado mucho los sistemas de impresión. Hay sistemas de impresión que cada vez se abarataban más, cada vez era más barato imprimir o más barato adquirir sistemas de impresión para la empresa, con lo cual, pues, era un contrapunto a esa gestión de documentos digitales, ya que podíamos imprimir con más facilidad. En cualquier caso, esto era un poquito de historia, lo que encierra el concepto de la oficina sin papeles es que una empresa dé el salto definitivo al mundo digital, eliminando o reduciendo al máximo la gestión de documentos físicos. Y me gusta lo del salto definitivo porque la digitalización de una empresa se da por supuesto. Ya no existen máquinas de escribir, todo el mundo trabaja con su PC, todo el mundo tiene herramientas ofimáticas de creación de documentos, es decir, ya existe un centro en torno a digital, pero el concepto de la oficina sin papeles lo que encierra es dar ese salto definitivo, dar ese salto de calidad hacia una gestión integral de los documentos en su versión digital y ya a la reducción, si no todo, porque es muy difícil, por no decir imposible, pero sí que se reduzca mucho la presencia de documentos físicos en la empresa. Y, como todo y como podéis imaginar, pues, implica un cambio en la manera tradicional de trabajar, implica un cambio de filosofía en la empresa. Bueno, ¿y por qué una oficina sin papeles? ¿Cuáles son los motivos que nos llevarían a emprender un proyecto en el cual estuviese latente ese concepto de oficina sin papeles? Pues, hay una serie de ventajas objetivas que, bueno, quería repasar ahora con vosotros. Para empezar, un ahorro de espacio de archivo físico. El metro cuadrado de la empresa es caro, los archivos suelen ocupar bastantes metros, bueno, también depende del tamaño de la empresa, pero suelen ser un espacio que tiene un coste. No solo ya como coste desde el punto de vista de los metros jugados que puedan ocupar, sino también coste desde el punto de vista del papel físico y, sobre todo, que utilizamos, y sobre todo también de la tinta. La tinta, hay algunos informes curiosos que hablan de la tinta como el líquido más caro del mundo, más que incluso el Chanel número 5. La tinta, respecto a otros líquidos, se le considera el más caro del mundo, incluso hay cifras que hablan de 4.000 euros el litro o algo así. Es decir, es un gasto importante en la empresa que, con un proyecto definida sin papeles, podríamos reducir de manera considerable. También tendríamos un ahorro de tiempo en búsquedas, ¿vale? Tendríamos un acceso inmediato a los documentos. Las imágenes digitales permiten que no tengamos que recurrir al archivo físico y perdernos en un mar de papeles para encontrar un documento, ¿eh? Que supone un acceso más inmediato y ese ahorro de tiempo en búsquedas también supone, pues, un ahorro o una reducción de los duplicados de los documentos, de las fotocopias, etcétera, ¿de acuerdo? También, por supuesto, una mejora en la seguridad, el hecho de disponer de documentos digitales. Podremos controlar mucho mejor los accesos a esa documentación. Podremos definir diferentes niveles de acceso para diferentes roles, para los diferentes trabajadores de una empresa. También tenemos unas copias de seguridad, backup, fáciles de hacer. También tenemos una reducción de riesgos asociados, o sea, riesgos medioambientales, como puede ser un incendio, como puede ser una rotura de una tubería, que nos pueden, pues, crear una situación bastante grave en un archivo físico. Después, por supuesto, tendremos una consulta simultánea y distribuida de la documentación. El hecho de que podamos, de alguna manera, digitalizar o gestionar de manera digital todos los documentos de una empresa y ponerlos en un repositorio común, lo que estamos haciendo es que se puedan consultar simultáneamente y de manera distribuida, es decir, no desde el PC de la oficina, sino también desde casa se podría acceder a esa documentación. Pero lo más importante también es que estamos, de alguna manera, explicitando el conocimiento que tienen los documentos de la empresa, con lo cual es una manera de ayudar a la gestión del conocimiento en la empresa. El hecho de tener un repositorio común de acceso distribuido, donde las consultas son muy ágiles, muy rápidas, y en cualquier momento podemos echar mano de un documento que estamos buscando, etc. Y también, por último, es una oficina más sostenible con el medioambiente. El hecho de reducir el papel y el hecho de no utilizar tintas y demás, pues hace que medioambientalmente sea más sostenible, ahora que está tan de mal el concepto de sostenibilidad. Y también, en general, las ventajas de una oficina sin papeles se pueden reducir a una, que vamos a hacer que la oficina sea más eficiente. Bueno, y cuando hablamos de ir o de emprender un proyecto de oficina sin papeles, donde vayamos a reducir el número de papel, ¿por dónde empezamos? Es decir, no es una cuestión estratégica, no es todo o nada, es un proceso paulatino, y en ese proceso, antes de iniciarlo, pues surgen muchas dudas. Pueden surgir muchas dudas del tipo de, si digitalizamos todo nuestro archivo, qué hacemos con las imágenes que digitalicemos, qué niveles de seguridad podemos aplicar, qué tecnología necesitamos. Todas estas preguntas, todas las preguntas que son normales al inicio de cualquier proyecto, se resuelven con un plan de acción. Es decir, la gestión documental electrónica requiere de un plan de acción que parta de un análisis previo de la situación actual de la empresa. No podemos lanzarnos a ciegas a escanear la documentación sin tener antes un plan maestro que nos diga cuáles son las fases a seguir y que nos marque cuál es la situación actual de la empresa y qué mejoras vamos a obtener de ese proyecto. ¿Y por qué necesitamos un plan de acción? Pues necesitamos un plan de acción para una cosa muy concreta y es para que este tipo de proyectos tengan éxito. ¿Y por qué? Porque no es suficiente con reducir el número de papel, sino que tenemos que proveernos de las herramientas y también tenemos que generar el cambio cultural en la empresa para que ese papel no se vuelva a producir. Pero decía que necesitamos una acción por una sencilla razón, porque las empresas tecnológicas, por temas comerciales, siempre han puesto el foco en un enemigo, que es el papel. Es decir, la reducción del papel o la emisión del papel es la solución a todos los problemas. Era la solución a todos los problemas, la solución a todos los males de la empresa, porque el papel es inseguro, el papel es caro, etc. Pero los documentos digitales o digitalizados sin una correcta gestión también pueden suponer un problema. Es decir, sin un plan de acción podemos pasar de un caos en papel a un caos en digital, porque la digitalización en este caso sería solo un paso, no sería la solución en sí misma. Tenemos una cantidad muy importante de imágenes digitalizadas que tenemos que gestionar de alguna manera y con las herramientas adecuadas, porque si no, sí, tendremos, que habremos ganado algo, pero no podremos disfrutar en general o en su totalidad de todas las ventajas objetivas que hemos visto en una gestión de documentos digitales. Bueno, ¿y cuál es la situación actual? La situación actual, podemos decir, y eso no es necesario que os lo diga yo, sino que vosotros también lo veréis en vuestro día a día en la empresa, que la realidad actual es que conviven, siguen conviviendo a día de hoy sistemas híbridos en papel y en digital, porque muchos procesos documentales no son gestionados en su mayoría íntegamente en formato digital. Aquí, como después comentaremos, una tecnología clave es el uso de la firma electrónica. Si un documento que nace digitalmente, en un momento de su proceso debe imprimirse para estamparle a una firma manorquita, pues estamos realmente generando dos mundos. Estamos generando ese documento en papel para el archivo físico y estamos a su vez también teniendo que guardar la imagen, perdón, el documento que hemos generado de manera electrónica. Entonces, estamos generando esos dos mundos, ese híbrido. Pero bueno, como esto sería una conclusión a la que todo el mundo puede llegar, que conviven a día de hoy sistemas híbridos en papel y en digital, vamos a ver algunos datos de algunos informes que nos pueden acercar de una manera más exacta a la realidad de la oficina sin papeles o de los entornos de trabajo sin papel en la oficina de hoy en día. Aquí he referenciado dos informes. Uno de la AIM, de la Asociación de Profesionales de Información, una Asociación Internacional, sino de modo de lucro, que es referencia en estos temas. Y si os fijáis, el título de la informe ya es bastante explícito. En la oficina sin papeles, sueño o realidad. Es decir, que ya se da por hecho que realmente la oficina sin papeles no deja de tenerse esa componente utópica todavía. Bueno, destacando algunos de los datos, se dice que en general hay menos papel circulando alrededor de la oficina, especialmente en las grandes empresas. Que el consumo de papel y el número de fotocopias está disminuyendo en un 35% en las organizaciones, mientras que está aumentando en un 32%. Aquí da una década y una de arena. En algunas empresas se disminuye, en otras incluso puede aumentar. Pero, por ejemplo, otro dato interesante es que de media el 45% de los documentos que escanean han nacido digitalmente. Entonces, se han impreso por alguna razón que, mirándolo objetivamente y con las tecnologías que tenemos a nuestra disposición, no debería haber sido así. Después, también otros datos interesantes, de un informe de la empresa Nitro, hablan, por ejemplo, que el 99% de los trabajadores encuestados sigue revisando documentos en papel. Es decir, son tradiciones muy agraigadas y el papel nos da mucha seguridad. El papel tiene una ergonomía cada vez menos indiscutible, pero que sigue siendo indiscutible. Entonces, eso hace que muchos trabajadores de la empresa sigan tocando papel. Por ejemplo, el 42% de los empleados sigue utilizando el fax para enviar documentación. El fax es un aparato que, si no recuerdo mal, se inventó en la primera mitad del siglo XIX. Es decir, es un instrumento ya de varios siglos que sigue teniendo presencia en la empresa. Pero aquí también se dan datos que, por ejemplo, el 33% de los encuestados afirma que la principal barrera para que su oficina consuma menos papel es que no supone una prioridad. Ahí antes lo comentaba también Paula, que también depende mucho de la voluntad. No solo de la voluntad que es sumamente necesaria de la dirección de la empresa, sino también de la voluntad de los trabajadores. Pero este informe también ofrece otro dato interesante, que es que el 64% reconoce utilizar menos papel en la actualidad que hace cinco años. Es decir, que aunque sigue habiendo papel, sí que se reconoce que cada vez se utiliza menos. Entonces, es un proceso paulatino que poco a poco irá viéndose fructificado. Y como colofón a esta primera parte de la oficina sin papeles, sobre esa base de la estrategia, de ese plan de acción que antes comentaban sumamente necesario para este tipo de proyectos, la oficina sin papeles descansaría en tres pilares principales. Uno sería el marco normativo, la legislación vigente, la tecnología y un cambio cultural. Respecto al marco normativo, hablando en concreto del caso de España y también distinguiendo entre el ámbito privado y el ámbito de la administración pública, se ha avanzado bastante. Sobre todo en la administración pública española ya desde hace mucho tiempo se pueden presentar telemáticamente muchos impuestos. Sobre todo la publicación de la ley 11.2007 de administración electrónica dio un impulso importante, o por lo menos en todas las bases, para que las administraciones se conviertan en administraciones digitales. También fruto de esa norma se han desarrollado las normas técnicas de interoperabilidad, que nos dan un marco de referencia muy importante para este tipo de proyectos, para proyectos de digitalización de la administración pública. Pero, por ejemplo, en el ámbito privado, cambian un poco las cosas. ¿Qué significa esto? Que una tecnología fundamental que también tiene una ley detrás que la soporta, que es la firma electrónica, no se está utilizando de una manera masiva en la empresa. Más bien al contrario, la opción sigue siendo muy baja, salvo para algunos trámites con la administración en los que se obliga de alguna vez la empresa a firmar electrónicamente algunos documentos, las relaciones de empresa a empresa o de una empresa con sus proveedores o demás, no se está utilizando esa firma electrónica. Con lo cual, muchos documentos, como antes comentaba, que podrían gestionarse íntegramente en digital, pues en un momento de su proceso deben ser impresos para estampar esa firma manuscrito. Con lo cual, no estamos aprovechando las ventajas que nos brinda la tecnología para poder gestionar de manera íntegra todos esos documentos. Además, también, la normativa española está bastante desarrollada en este aspecto porque nos permite firmar muchos tipos de documentos que las empresas manejan en el día a día, como facturas, contratos y demás, pero como digo, la adopción de la tecnología básica para una oficina sin papeles como sería la firma digital sigue siendo baja. Después, también, eso es respecto a los documentos digitales, a los documentos que ya tenemos en papel y que están en nuestros archivos físicos y que querríamos de alguna manera desprendernos de ellos de una manera segura, tendríamos la digitalización certificada. La digitalización certificada es aquella que nos permite una vez digitalizado el documento eliminar el papel, porque la imagen electrónica tendría plena validez. en España en este aspecto hay una norma muy clara que afecta a un tipo de documento concreto como son las facturas de proveedores, pero para el resto de documentos, es decir, para el resto de documentos que tengamos en nuestros archivos como pueden ser contratos firmados o similares, no hay ninguna legislación específica que regule o que siente las bases jurídicas para realizar esa digitalización certificada. Entonces, aunque quisiéramos, hay todavía algunas lagunas o algunas indifinaciones legales que retrasarían o crean muchas dudas a la hora de digitalizar y eliminar el papel en muchos aspectos. Después, otra pila fundamental es la tecnología. La tecnología aquí yo creo que sería el pilar más desarrollado porque tenemos escáneres de muy bajo coste, tenemos, como decía, aplicaciones para firmar teóricamente documentos, tenemos muchísima oferta de software de gestión documental. Es decir, yo creo que tecnológicamente la base para oficinas y papeles está muy asentada. Pero, claro, no solo depende de tecnología. Y después, como último, también es muy importante un cambio cultural. podemos proveer a una empresa de la tecnología más frontera en este aspecto, pero si después no hay una implicación de los trabajadores o realmente no hay un cambio de chip respecto al trabajo en papel, pues realmente no conseguiremos nada. Al final, la tecnología, si no se usa, pues evidentemente no surte ningún efecto. Entonces, como conclusión a este primer apartado, había puesto algo así, que disponemos de la tecnología pero siguen existiendo algunas barreras culturales como miedo al cambio o el bajo nivel tecnológico de algunas empresas y algunas indifiniaciones legales, sobre todo en esta parte de digitalización certificada, que retrasan la llegada de entornos sin papel. Bueno, y pasamos al sistema de gestión documental al alcance del término. Aquí lo que quería, lo que pretendía aclarar es que cuando se habla de sistema de gestión documental muchas veces se asocia a la compra de un software. Es decir, los problemas de gestión documental que puede tener una empresa muchas veces vienen de vienen en forma de solución tecnológica. Compre este software y sus problemas están estarán solucionados y esto realmente no es así. La gestión documental no puede confundirse con la implantación de un software, con la compra de un escáner o con la utilización de herramientas básicas. Es decir, el disponer de un sistema de ficheros de carpetas compartidas en Windows o utilizar Dropbox, por ejemplo, no puede asociarse hacer gestión documental en la empresa. ¿Por qué? Porque la gestión documental en la empresa realmente es la suma de procedimientos y metodologías más tecnología. Eso formaría todo el sistema de gestión documental. No solo de tecnología vive la gestión documental, sino que más importante que la tecnología es la política de gestión documental que regule uno, el uso de esa herramienta y también que de alguna manera establezca la metodología a seguir para la gestión de los documentos en la empresa. Entonces, en esa metodología es donde los archiveros o los documentalistas tienen mucho que decir y es la base absoluta necesaria para que este tipo de proyectos tengan éxito. Muy bien, vamos a ver la parte de la evolución en el software de gestión documental. Aquí voy a ir un poco más rápido porque el tiempo pasa. Cuando hablamos de software de gestión documental que son las siglas SGD o ODMS Document Management System como aplicación informática puede definirse como aquel que nos permite crear, editar, clasificar, almacenar, compartir y recuperar grandes cantidades de documentos electrónicos en una organización. Este sería lo que vendría a ser las herramientas de gestión documental clásicas las que ya llevan mucho tiempo en el mercado y que seguro que vosotros habéis tenido ocasión de ver y conocer. No obstante, la cantidad y diversidad de información electrónica que maneja una empresa ha hecho que el mercado del software haya ido evolucionando de tal manera de tal manera que las siglas ECM o Enterprise Content Management hayan sustituido o hayan comido el terreno a las de DMS, Document Management System. Las siglas ECM es un término que viene de la industria americana. En España se sigue utilizando de manera sinónima, se habla de software ECM o gestión documental aunque el ECM es más que gestión documental porque como después veremos como ahora vamos a ver con el ECM lo que hacemos es pasar del concepto de gestión de documentos a gestión de contenidos empresariales entendiendo contenido empresarial como en general cualquier información en formato digital que maneje una empresa. Entonces, ¿qué información digital vamos a poder gestionar con unas plataformas ECM? Pues desde los propios documentos informáticos que veníamos haciéndolo con el software de gestión documental clásico por llamarlo de alguna manera pero ahora tendremos también records que serían aquellos documentos que tenemos que aquellas evidencias electrónicas que tenemos obligación de guardar durante un plazo determinado por ley los contenidos multimedia o los contenidos web. Una definición que se suele utilizar mucho en el ámbito o en el sector de ECM es la que da la AIM. que como he comentado antes es referencia en este caso. Habla que son las estrategias métodos y herramientas usadas para capturar gestionar almacenar preservar y publicar contenido y documentos relacionados con los procesos de la organización. Si os dais cuenta aquí también la AIM no solo centra la estrategia de ECM o de gestión documental en las tools en las herramientas sino que también habla de estrategias y métodos. También habla de que es necesario contar con una metodología de gestión documental que sea soportada por ese software. Es decir, no solo asocia a un proyecto de gestión documental la implantación de un software o el uso de una cierta tecnología. Y también por aclarar un poco más la AIM habla de que el software ECM está centrado en gestionar el contenido desestructurado de una empresa. Aquí se antepone información estructurada y desestructurada. La información estructurada sería aquella que está guardada en bases de datos relacionales. Serían los datos propios que puede tener una empresa en su ERP, en su CRM, etc. Mientras que el contenido desestructurado es todo aquel que no está guardado de esta manera en bases de datos relacionales. Como podía ser un documento, una carta, un informe, etc. Serían todos esos documentos que va a tener que gestionar el software ECM. Entonces, ¿cómo se entiende el software ECM? El software ECM se entiende como el espacio colaborativo y del repositorio común de todo el contenido empresarial, evitando los hilos de información. En una empresa conviven muchos sistemas de información, como puede ser un ERP, un CRM, sistemas de correo electrónico, sistemas de recursos humanos. Cada una de estas aplicaciones es tanto productora como consumidora de contenidos o de documentos, pero si no disponemos de un software ECM que haga de archivo transversal o que haga que esos contenidos se almacenen de manera horizontal, lo que tenemos son siglos de información, porque cada uno de estos sistemas puede tener su pequeño subsistema de gestión de archivos, pero los contenidos no pueden estar aislados en cada una de estas aplicaciones por separado. Tienen que compartirse, tienen que estar en un espacio común que permita la colaboración de la colaboración y el intercambio de esta información de una manera óptima. Entonces, eso es lo que permite el software ECM. Mediante la integración con estas herramientas, mediante APIs, web services, etc., lo que va a permitir es que, por ejemplo, desde nuestra aplicación de correo electrónico, que el correo electrónico es la principal vía de entrada de información en una empresa y para un trabajador de envío y recepción, además, el correo electrónico es el mayor multiplicador de documentos electrónicos. Pensemos cuando mandamos un fichero junto a un correo a siete personas, pues esas siete personas se lo guardan en sus discos duros. Es decir, es un sistema que si no se gestiona correctamente su uso o por lo menos el uso de los documentos que se envían a través de él, puede multiplicar muchísimo las copias de documentos electrónicos y puede crear malas prácticas. Por ejemplo, el software ECM podría integrarse con este correo electrónico y desde la misma aplicación de este correo electrónico acceder a ciertos documentos que están archivados en nuestro sistema ECM y poder adjuntarlos en un correo nuevo o en un momento dado si recibimos un correo electrónico con un fichero adjunto que queramos archivar, archivarlo directamente desde nuestra aplicación de correo electrónico. Lo mismo, por ejemplo, con una aplicación que gestione el tema de recursos humanos en una empresa. Ahí podemos tener todos los datos de los trabajadores pero si en un momento dado queremos acceder al currículum de una empresa, perdón, de una empresa de una persona, pues este currículum debería estar archivado o debería estar guardado en el software ECM, en la aplicación de gestión documental y acceder a ese documento desde la aplicación de recursos humanos pero a través de ese software ECM. Y bueno, los principales motivos que busca la empresa para crear proyectos de gestión de contenidos empresariales ya los hemos visto al principio pero bueno, vienen a ser los mismos que hemos visto. desde mejorar la eficiencia, optimizar los procesos de negocio, reducir costes, mitigar riesgos, etc. Como veis, los motivos por los cuales las empresas emprenden proyectos de gestión de contenidos empresariales son los mismos que hemos visto de las ventajas asociadas a una oficina sin papel. Vale, pasamos a ver la composición tecnológica de las plataformas ECM. El ECM como evolución de los softwares de gestión documental y pensados para gestionar la información destructurada de una empresa de manera íntegra los entendemos como un superconjunto de tecnologías. Ese conjunto de tecnologías lo he plasmado aquí en forma de nube de tags pero ahora vamos a verlo de manera ordenada. Vale, de manera ordenada vemos que estas tecnologías se superponen bueno, se ordenan dentro de un ciclo. La parte de ECM de software ECM de software de gestión documental residiría aquí en la parte de gestión ahí vemos que vamos a poder gestionar documentos récords objetos digitales contenido web etc. Pero es necesario usar más tecnologías de las que nos puede proveer el software ECM porque por ejemplo necesitaremos de alguna manera poder capturar los documentos que se crean fuera de ese sistema de gestión e incluirlos dentro de ese repositorio. Para lo cual necesitaremos una que el software nos provea de herramientas para capturar esos documentos digitales o también que el software ECM sea capaz de conectarse con dispositivos como escáneres y demás para poder albergar de manera directa las imágenes digitalizadas. Entonces vamos a dar un repaso hablaremos primero de los sistemas de captura es decir aquellos que nos permiten introducir los documentos dentro del gesto documental o plataforma ECM y después daremos un repaso a los diferentes módulos las diferentes especializaciones que puede tener un software ECM para gestionar distintos tipos de contenido en la empresa. Bueno cuando hablamos de software de captura se refiere tanto a captura de documentos en papel como de documentos digitales respecto a los documentos digitales el software ECM nos suele proveer de varias opciones de captura por ejemplo se pueden evidentemente crear documentos desde la propia herramienta desde el propio gesto documental también se pueden capturar desde mapeando comunidad de red del repositorio esto lo que nos permite es ver el repositorio de archivo de gestión documental como si fuera el explorador de Windows con lo cual podemos trabajar con este entorno que a lo mejor nos es más familiar y guardar los documentos en estas carpetas con la diferencia de que no son carpetas básicas como pueden ser las carpetas de Windows sino que son carpetas que aunque su apariencia es básica al introducir un documento en esa carpeta se guarda automáticamente también en el software ECM y tenemos todas las ventajas asociadas de toda la funcionalidad que nos va a ofrecer también podemos capturar documentos por FTP a través de formuleados electrónicos que tengamos por ejemplo en la Cintanet o en cualquier otro sistema web de la empresa vamos a poder capturar fax electrónico también a través de drag and drop por ejemplo drag and drop lo que nos permite es la mayoría de aplicaciones ECM son web es decir su acceso es a través de un navegador web pues con el drag and drop lo que podríamos hacer es arrastrar y soltar documentos desde por ejemplo nuestro escritorio o una carpeta al navegador y automáticamente se guardarían con sus metadatos asociados dentro del sistema esto es una manera muy fácil de hacer cargas masivas de documentos digitales en el sistema también como comentaba nos va a permitir capturar correos electrónicos no solo su adjunto no solo el adjunto que venga en un correo sino todos los metadatos asociados a ese correo y vamos a poder darle a ese adjunto todo el contexto en el que llegó y también desde plugins instalados en herramientas informáticas entonces estas herramientas informáticas pueden ser perdón informáticas no informáticas pueden ser las que utilizamos siempre en el Word Excel PowerPoint etcétera desde ellas podremos enviar en un documento que estemos trabajando podemos guardarlo directamente en el ECM bueno y también ahora nos referimos a la captura de a la captura de documentos físicos antes habíamos hablado de la captura de documentos digitales ahora vamos a hablar de documentos físicos para ello necesitamos pues iniciar un proceso de digitalización ¿vale? que no es otra cosa que desmaterializar un documento convertir un soporte material a datos electrónicos la captura o la digitalización de documentos físicos tiene sigue este sigue este proceso ¿vale? desde desde la captura que sería la reproducción a una imagen digital del documento su identificación con el sistema es capaz de identificar qué tipo de documento es su identificación automática ¿vale? como ahora veremos son capaces de estos sistemas de extraer ciertos ciertos metadatos del documento con lo que tenemos una indexación automática que nos va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de escribir un documento en el sistema ¿vale? porque lo va a hacer de manera automática vas a poder también validar esa extracción automática de metadatos y por último pues el almacenamiento en el DCM que como conectaba es como comentaba es el conector entre el DCM y el sistema de captura ¿vale? sistema de captura tenemos muchos y vosotros seguro que conocéis también o habéis trabajado con alguno de ellos tenemos desde el escáner ¿vale? el escáner hay de muchos tipos escáner de rodillo escáner aéreo o sea en sistemas multifunción hay muchísima oferta ya y lo que se está comenzando a ver ahora es la captura desde dispositivos móviles ahora pues las tabletas o los smartphones ya disponen de una resolución la cámara disponen de una resolución bastante potente con lo cual podemos capturar documentos físicos directamente desde estos dispositivos móviles esto pues nos da se nos abre un horizonte bastante bastante interesante de captura distribuida ¿vale? ahora cualquier trabajador podrá capturar ciertos documentos aunque bueno esto siempre tendrá que hacerse desde un cierto control y respetando unos mínimos controles de calidad bueno sí como comentaba durante el proceso de factura el sistema es capaz de reconocer el tipo de documento que está digitalizando ¿vale? para después clasificarlo en un nivel o otro dentro de nuestro software FM también en el proceso de captura se va a hacer una iniciación automática una extracción de metadatos ¿vale? esta extracción de metadatos dependerá o se hará en mayor o menor medida dependiendo del tipo de documento que estemos digitalizando ¿vale? y aquí tenemos que tener en cuenta algunos aspectos de los documentos en primer lugar el nivel de estructuración de su contenido ¿vale? dependiendo de si son estructurados semiestructurados o desestructurados podremos avanzar más o menos en esa iniciación automática por ejemplo los documentos estructurados serían formularios en un formulario que siempre va a ser el mismo tipo de documento sabemos qué información vamos a contarnos y dónde con lo cual podemos a través de estos sistemas de captura diseñar plantillas de extracción le digamos que a esta altura del documento está el nombre de la persona está el DNI etcétera cada proveedor tiene un diseño de factura distinto con lo cual ahí sabemos qué información nos vamos a encontrar pero no sabemos exactamente dónde va a estar pero también podríamos automatizar la fase de extracción de metadatos creando una plantilla por cada tipo de por cada proveedor distinto que tuviéramos a la empresa y por último estarían los documentos desestructurados con estructura y contenido variables como podría ser una carta ahí no sabemos ni qué nos vamos a encontrar ni dónde con lo cual la única opción que nos queda en este caso es hacer una indicación a full text a texto completo en este caso sí que no podremos extraer ningún metadato y no podremos automatizar esa fase de descripción del documento después también dependiendo de su estructura o dependiendo del contenido utilizaremos también unas tecnologías u otras si el carácter si los caracteres del documento son impresos o manuscritos y si son manuscritos si son continuos o aislados si son continuos la fase de detección la fase del reconocimiento de carácteres es mucho más difícil porque al escribir al escribir no separamos las letras con lo cual es mucho más difícil leer es mucho más difícil al software saber dónde empieza y dónde acaba un carácter también tendremos que tener en cuenta si el documento tiene algún tipo de marca como vaya a ser un examen o un formulario de un examen en la universidad por ejemplo o si también tiene códigos de barras entonces en función de todas estas variables utilizaremos distintas tecnologías tecnologías por ejemplo como OCR que es la que todos conocéis que es para caracteres impresos y CR que se centra en casos de letra manuscrita la letra manuscrita podéis pensar que se ve cada vez menos pero pensamos por ejemplo en un entorno una empresa que realiza encuestas a pie de calle pues en esa encuentras a pie de calle el encuestador escribe en un desde un boli y toda esa información después tiene esas opciones o contratar una empresa externa que grabe esos datos en tu software de gestión documental o apostar por este tipo de tecnologías que lo que permiten es hacerlo de manera automática también tenemos tecnologías OMR para detectar marcas dentro de un documento en este caso serían las que utilizan por ejemplo para corregir exámenes en la universidad cuando realizamos exámenes en plantilla donde vamos marcando las respuestas y también tenemos tecnologías de reconocimiento de códigos de barras en el caso de que los documentos contengan este tipo de código que como sabéis llevan de vida información entonces el sistema sería capaz de interpretar esa información y asociarla a la imagen digitalizada bueno como comentaba el uso de estas tecnologías va a permitir reducir el tiempo en la iniciación de los documentos una cosa muy importante sobre todo también para tener en cuenta la gestión del cambio necesaria para implantar un tipo de estos proyectos un proyecto de este tipo ya que si el usuario va a tener que perder o invertir mejor dicho mucho tiempo en describir el documento pues no va que no va a ver de valor o no va a ver que la tecnología le está aportando un valor diferencial también como comentaba en el caso de los documentos desestructurados nos quedaría el full text y poco más después como también he comentado la integración de esas funciones en un ICM consistiría en crear conectores que pudiesen almacenar las imágenes digitalizadas bueno pasamos a la fase de gestión la fase de gestión nos va a permitir gestionar como comentaba los diferentes tipos de documento aquí primero que todas estas herramientas han evolucionado mucho y han absorbido todas las componentes de la web 2.0 entonces lo que nos van a dar el software ECM lo que nos permite también es crear un entorno colaborativo de trabajo entonces a través de la creación de equipos de trabajo asociados a proyectos o asociados a cualquier otro tipo de trabajos en los que se va a trabajar con documentos con la redundancia pues podemos crear wikis foros blogs etcétera nos va a dar una capa colaborativa muy importante y además esta capa colaborativa cada vez se asemeja más a las redes sociales porque ahora es muy fácil encontrar en un ECM asociado a un documento pues la opción de darle a un me gusta o un like o marcarlo como favorito etcétera incluso también podemos seguir las acciones que hacen otros usuarios del sistema como si fuera Twitter aquí he puesto unas imágenes en concreto de Nuxedo y el Fexco de las de ese entorno colaborativo aquí en Nuxedo vemos como como se asocia un nombre a un perfil social y aquí podemos crear mini mensajes como se pone en Twitter aquí vemos un ejemplo de lo que os decía de las de las acciones que crea que hace un usuario dentro del sistema pues podemos seguirlas podemos darle al me gusta etcétera vamos a seguir pasando otro módulo dentro del software ECM sería el de gestión documental que este sería el clásico que habíamos comentado y que nos permite pues trabajar con los distintos documentos y ahí a partir de ahí las opciones que nos da son muchas desde creación de todo tipo de documentos admiten todo tipo de 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 tipos de documento primático desde el clásico Word hasta un fichero de AutoCAD nos permite una gestión de de metadatos muy flexible una versión y y control de cambios esto es muy importante porque si no disponemos de herramientas que con que nos permitan el control del versionado acabamos teniendo 50 ficheros del mismo documento nombrados de diferente manera v1.7 171 y al final no sabemos qué versión es la última y qué no con estos sistemas siempre vamos a trabajar con la última versión y nos va a ofrecer unas garantías de que siempre vamos a trabajar con la versión correcta nos va a permitir clasificarlo en una estructura en una estructura de jerárquica de carpetas al igual que hacíamos con con otros sistemas de sistemas de ficheros convertidos en Windows y también ofrecen otro tipo de descripción adicional como es el tagging de los documentos aquí también se incorporan elementos de la UI 2.0 podemos asociar etiquetas a documentos y esa asociación de etiquetas es libre por parte del usuario sería otra manera de escribir el documento y de hacerlo recuperable bueno aquí vemos más opciones del módulo de gestión de documentos pues visualización de documentos y adaptaciones importante también poder ver el documento sin necesidad de descargarlo al local a tu sistema local en todo momento vamos a poder ver el historial de auditoría para ver qué se ha hecho quién ha hecho y qué ha hecho sobre ese documento vamos a poder editar esos documentos en línea bien a través de la propia herramienta o bien a través de herramientas auxiliares como puede ser Google Docs vamos a poder relacionar documentos por no extenderme más porque no tenemos mucho tiempo las opciones son muy amplias y aquí vemos una captura también del Nuxeo de lo que sería la vista de un documento aquí tenemos todas las opciones que podríamos hacer el número de versión las etiquetas asociadas etc. Bueno y pasamos al módulo de Records Management ¿vale? es la gestión de documentos de archivo es un módulo orientado a la gestión de documentos en su fase definitiva ¿qué significa esto? pues muchos de los documentos que vamos a capturar o que vamos a generar en el módulo de Document Management tendrán en su fase definitiva tendrán que ser archivados para cumplir con ciertos preceptos legales ¿vale? para poder en suma pues el gestionar su ciclo de vida completo ¿vale? desde su creación hasta su eliminación el Records yo lo he traducido como documentos de archivo hay gente que lo traduce como registro otro como evidencia pero bueno lo importante es ver que estos sistemas nos permiten una parte la gestión de los documentos mientras se están creando y también su gestión mientras ya tiene una versión definitiva y ya tienen que archivarse pues bien a largo plazo o siguiendo como decía unos preceptos legales ¿vale? lo importante aquí es que no todos los documentos o contenidos de una empresa sean Records si deben archivarse ahí tendremos que ser selectivos saber qué debemos archivar y qué no y eso es lo que nos ofrecerá ese plan de acción o esa metodología asociada a un plan de proyecto de implantación de un software de este tipo y aquí pues bueno vemos alguna captura en este caso de Alfresco como aquí a la donde estoy apuntando ahora sería un File Plan un cuadro de clasificación y aquí un cuadro de retención donde es posible asociar en disposición es posible asociar cuánto tiempo debe ser retenido ese documento y en base a qué lee y etc. Para para calificar un poco más el tema porque a veces no se confunde había puesto esta tabla de la Morec pero bueno básicamente viene a decir lo que lo que ya se estaba comentando ¿no? las diferencias entre ese documento de management que vamos a estar creando un documento y una vez ese documento ya esté ya se declare como un récord pues ya pasaría a ese otro módulo que es el que nos permite el archivo y el que nos permite crear un reponitorio seguro de documentos de las evidencias de una organización ¿vale? Otro módulo dentro de un software ECM sería aquel orientado a la gestión de activos digitales ¿vale? la gestión de contenido multimedia el contenido multimedia tendría como tal pues vídeos fotos, audio etcétera las funcionalidades son muy similares a la parte de DM de documents management pero amplían funcionalidades específicas para este tipo de contenido más especial ¿vale? como pueden ser estándares de metadatos típicos de 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 ese tipo de documento gestión de derechos de autor ¿vale? porque estamos hablando de contenidos que pueden ser propios de la empresa o pueden ser de terceros entonces el hecho de tenerlos guardados de esta manera y poder en un momento dado saber qué licencia tienen cada una de estas imágenes o vídeos es importante en definitiva es una manera específica de gestionar un tipo de documento o un tipo de contenido como puede ser el contenido multimedia aquí vemos una captura de este tipo de módulo ¿vale? como veis la previsualización de los documentos y la interfaz gráfica está mucho más adaptada hacia un documento que es de tipo visual ¿vale? web content más sería un módulo de gestión de contenido web aquí distinguimos entre entre la parte este módulo puede hacer dos cosas una o ayudarnos a mantener portales web a la página web corporativa a internet etcétera o a publicar algunos contenidos que tengamos bien en la parte de DAMO o bien en la parte de DM en internet en extranet o en web pública ¿vale? aquí también se está viendo últimamente como la la publicación no sólo es hacia una extranet o hacia una internet dentro de la empresa sino que ya algunos sistemas incorporan se conectan con con redes sociales como puede ser Twitter como puede ser YouTube etcétera para que la publicación de contenido de la empresa en esos canales se haga de manera controlada y se haga desde el software de gestión documental o ECM aquí la tendencia que después también comentaremos es que los proveedores de ECM aunque intentan cubrir esta parte de web content management últimamente lo que hacen es asociarse con los proveedores de ECMS que son herramientas mucho más orientadas a este tipo de documento y que son mucho más potentes a nivel de publicación de esos contenidos vale y por último y también tras resale a todo el software de ECM es la parte de procesos de negocio los documentos necesitan los documentos necesitan pasar por varios estados necesitan ser revisados por varias personas y todos estos flujos de negocio asociados a los documentos que cree que existen en la empresa deben ser soportados por esta herramienta vale por estas herramientas entonces lo que nos va a permitir es pues lo que os comentaba definir desde procesos simples de workflow vale sobre documentos de revisión aprobación etcétera hasta procesos o trámites mucho más complejos vale como pueden ser los trámites que pueda tener una administración electrónica estos módulos lo interesante que tienen es que nos permiten definir esos flujos de trabajo o esos procesos de negocio desde una interfaz gráfica siguiendo estándares como el BPMN vale al final es de una manera muy gráfica como vemos en la siguiente diapositiva podemos ir creando esos flujos de trabajo y podemos ir implementándolos en la herramienta vale bueno y también por último búsqueda y recuperación de información evidentemente si nos permiten almacenar mucha información en base a y añadir esa capa de metadatos a todos los documentos pues es para después poder recuperarlos con lo cual también estos sistemas nos nos ofrecen esas potentes herramientas de búsqueda y recuperación desde búsqueda sencilla como la que se suele decir tipo google avanzada por todos los metadatos por los distintos metadatos que puede haber en el sistema asociados a cada tipo documental en fin desde búsqueda sencilla como la que se suele decir tipo google avanzada por todos los metadatos por los distintos metadatos que puede haber en el sistema asociados a cada tipo documental en fin la navegación a través de estructura jerárquica de carpetas búsqueda facetada nubes de etiquetas etc Aquí vemos ejemplos de búsqueda avanzada, de nube de etiquetas, búsqueda simple, aquí también esta parte de la navegación, etc. Y pasamos a los criterios de selección de un software de CM. Aquí os he puesto algunos, seguramente habrá más, pero es lo más interesante que yo he podido ver. Uno es que cubran la funcionalidad necesaria de la entidad. Aquí los software de CM ya han llegado a un nivel de funcionalidad muy alto, pero siempre habrá casos concretos que tendrán que estudiar para ver si procesos o cualquier otra necesidad concreta de la empresa, que tenemos que estudiar y ver si el software que vamos a contratar lo cumple. También la capacidad de adaptación que tenga la empresa. Muchas veces aquí se incurre en el error de adaptar la empresa al software y no el software a la empresa. No tiene que ser ni una cosa ni la otra. Porque lo que debe hacerse, bajo mi punto de vista, es un camino intermedio. Porque no se puede no cambiar nada respecto a los procesos que se están utilizando ahora en la empresa, en la gestión documental, pensando solo en que la herramienta se debe adaptar a ti. Es un camino intermedio. También la escabilidad, la posibilidad de que este sistema pueda crecer en función de las necesidades que pueda tener la empresa, las nuevas necesidades, que cumpla estándares y normativas, la integración con aplicaciones de negocio de la empresa, como hemos comentado, que también es muy importante, para crear todo ese ecosistema digital unido y que no esté fraccionado en diferentes silos de información. El tipo de licencia, si es SaaS o on-premise. Ahora sabéis que el software se ofrece en modo de alquiler, como puede ser la luz. Entonces, estos sistemas también se ofrecen de esta manera. Podemos dejar la parte del servidor o la parte del alojamiento en manos del proveedor. Esto ya depende de la seguridad que nos dé o de la política que tenga la propia empresa. Y podemos abaratar de esta manera bastante los costes, tanto de mantenimiento como de puesta en marcha del proyecto, a través de la modalidad SaaS. De todas maneras, aunque tiene bastantes ventajas, siguen prevaleciendo las opciones on-premise, que es las que llega la empresa y te lo instala en tus servidores y tú eres el que tienes el control directo de tus servidores, de tu empresa, de tus documentos. ¿Las tendencias ECM? ¿Hacia dónde va? Bueno, pues aquí es añadiendo más contenido a contenido. ¿Qué significa esto? Que ya hemos visto que hay mucho tipo de contenido, contenido web, multimedia, etc. Pero ahora aparece un nuevo contenido que se está creando en las redes sociales y que de alguna manera el sistema o la empresa deberá capturar. ¿Y por qué deberá capturarlo? Porque muchas empresas están relacionándose con el cliente a través de sus redes sociales. Entonces, pues muchas reclamaciones pueden empezar con el envío de un tuit a la cuenta de la empresa. Bueno, pues esta información puede tener un carácter bien válido desde un punto de vista legal o puede considerarse como una evidencia. Entonces, ese tipo de información deberán los sistemas poder capturarlas. También modelos orientados a la movilidad. Ya se puede, de hecho ya hay aplicaciones en App Store o en Google Play de algunos famosos softwares ECM que permiten el acceso al contenido de tu empresa desde smartphone, tablet, etc. Y que no solo eso, sino que también se pueden aprobar flujos de trabajo desde el móvil o ya la funcionalidad bastante amplia desde los dispositivos móviles. Como hemos comentado también, las soluciones basadas en cloud, el software a service, se están ya desde hace un tiempo, pero cada vez más migrando las soluciones a este tipo de relación con el cliente. El hecho de que el cliente pueda alquilar el software como un servicio y no necesariamente tenerlo instalado en sus servidores, en los servidores de su empresa. Ir hacia también estándares abiertos como el CEMIRS. El CEMIRS es un estándar muy interesante que lo que permite es que los sistemas de gestión de contenidos hablen entre sí. Que hablen entre sí y también que se hablen con otras aplicaciones de negocio. Antes comentábamos lo interesante que sería que, por ejemplo, el sistema de gestión documental se comentara con un CRM o con un ERP. A través de la adopción de esos estándares, que ya lo han adoptado muchos grandes fabricantes, esa conexión, esa interoperabilidad entre los sistemas es mucho más sencilla. Y después también alianzas entre proveedores para reforzar aspectos de la gestión de contenidos empresariales. Ahí, como os he comentado, sobre todo en la parte de contenidos web, algunos fabricantes de ECM se están aliando con fabricantes de software que muy potentes en la parte de publicación de contenidos web. Con lo cual, lo que en vez de continuar desarrollando sus módulos o intentar dándoles más funcionalidad, lo que hacen es aliarse con otros proveedores para ofrecer soluciones completas. Bueno, la gestión actual del mercado, voy a ir bastante rápido porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, aquí os he ofrecido algunos datos, son a nivel de España, del informe de DBK. En las mismas cuentas, bueno, el mercado de servicios de gestión documental no solo abarca, evidentemente, lo que sería la implantación de un software. Es decir, no solo los fabricantes de ECM forman el mercado de la gestión documental, sino que también tenemos servicios de consultoría, de digitalización, de distribución contencial de documentación, etc. Los números de esos mercados en España son bastante buenos. Se viene de un crecimiento sostenido durante los últimos años. En el 2011 parece que se modera. Del 2012 no hay datos, pero aunque se hubiese modelado un poco más, seguirían siendo buenos datos. Podemos decir que es un sector que está resistiendo bien a la crisis. También que es un sector que está formado por grandes empresas que copan. De hecho, ahí el dato, ¿no? Las 10 primeras empresas ocupan el 60% del mercado. Es un sector con grandes players, ¿no? Con grandes players en el mercado. Y, aproximadamente, en el sector operan unas 100 empresas en España. Dentro del segmento de ECM, el que más previsión de crecimiento tiene es el... Perdón, dentro del sector de gestión documental, el segmento de ECM es el que más previsión de crecimiento tiene. Estos son datos a nivel internacional que prevén un crecimiento muy importante. Entonces, esta parte, esta parte del mercado de gestión documental, pues, la verdad es que se tiene bastante esperanza en que tire un poco del carro al sector y que sea del que provengan la mayoría de ingresos del sector, ¿vale? Es decir, es un sector en el software ECM, es un... Dentro del sector de gestión documental está muy al alza, ¿no? O se espera que no esté ahí lo siga estando. Aquí, como también he comentado, las grandes empresas dominan el mercado. Aquí os he puesto algunos ejemplos. Seguro que algunos os suenan. Al fresco y al fresco inoxeo la diferencia con los restos que son software libre. Pero, bueno, seguro que muchos de vosotros ya habéis trabajado con alguno de ellos. ¿Vale? Y una herramienta para poder valorar el mercado ECM es el cuadrante mágico de Gartner, ¿vale? Gartner es una consultora tecnológica que cada año publica, bueno, publica cuadrantes mágicos de todo tipo de software de gestión, pero también de software ECM. Entonces, este es el resultado de su análisis, ¿vale? En su análisis lo que hace es revisa los principales fabricantes de software ECM del mercado y destaca sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y también lo sitúa en función de su papel en el mercado en un punto del cuadrante u otro en función de su habilidad para ejecutar proyectos o de su visión respecto de la innovación en el sector. Es una buena herramienta para poder tener un primer análisis de cómo está el mercado y de qué papel está jugando cada fabricante de software en él. Vale, y después, por último, la parte de oportunidades profesionales para el teléfono, perdón, oportunidades para el profesional de información en el sector. Como hemos visto, el mercado de gestión documental y, en concreto, el ECM tiene grandes perspectivas, ¿vale? Yo creo que el profesional de información debe estar presente en él, sobre todo la publicación de las normas ISO 3300 la firma en esta posición, ¿vale? Es decir, tenemos que hacernos fuertes, sobre todo en la parte de consultoría previa a la implantación de la herramienta, una consultoría que siempre es necesaria y que de esa correcta consultoría va también a depender en gran medida el éxito del proyecto. Y también, pues, me hago eco un poco de las buenas perspectivas que están teniendo los profesionales de la documentación, los expertos en la ISO 300 respecto de las oportunidades que puede generar de visibilidad, de mayor visibilidad de los documentalistas en la empresa privada, etcétera, ¿vale? Pero yo creo que es una buena oportunidad para casar estos dos mundos, ¿vale? La parte de consultoría documental con la de implantación de tecnología, ¿vale? Porque van de la mano. Entonces, lo ideal en estos casos es que los equipos en un proyecto de gestión documental fueran multidisciplinares, formados por gente experta en consultoría documental, o podía ser un documentalista y también, pues, evidentemente, por informativos, que son los que dominan la tecnología. Y, bueno, ¿y qué oportunidades tenemos dentro de este sector? Bueno, ahí he puesto un pequeño scope de lo que podría ser. Las oportunidades del documentalista o archivero dentro de este sector, pues, desde una empresa del sector de gestión documental, como personal técnico contratado, ¿vale? Como consultor para formar parte de esos equipos multidisciplinares necesarios para abordar un proyecto de este tipo. Desde una empresa de fuera del sector, como responsable del sistema de gestión documental, ¿vale? Esta figura del record manager, que está poniéndose también bastante de moda. gestionar o administrar un sistema de gestión documental en una empresa mediana o grande es un trabajo bastante importante y que requiere de mucho tiempo y dedicación. Y ahí es un papel que puede perfectamente jugar un profesional de la documentación. Y también la opción que siempre tenemos, que es desde el emprendimiento, ¿no? Pues, crear una empresa. Ahí he subrayado la parte de consultoría documental porque es la que de manera más natural nos llevaría a perfiles como el nuestro, ¿no? De perfiles de ciencias documentales. Además, también la parte de consultoría documental tiene una ventaja que es una barrera de entrada muy baja. No es necesario ninguna gran inversión para poder empezar a ofrecer consultoría documental. Lo que sí que se necesita, evidentemente, son dos cosas. Una conocimiento, bueno, tres. Una conocimiento, dos experiencias y tres contactos, ¿vale? Que no son tres cosas, en fin, que no son tres aspectos maladíes, ¿no? Son importantes. Y después, también, creando una empresa ya yéndonos a una inversión mayor y conociendo el mercado a través de servicios de digitalización, de custodia y de instrucción de documentación, por ejemplo. O, ¿por qué no?, siendo partners y de uno de los fabricantes que hemos visto antes y implantando su software o incluso, aunque esto no es muy recomendable, dado que el mercado ya es muy maduro y hay mucha competencia, embarcándose en el proyecto de crear un software propio, ¿no? Un software propio de ECM o de gestión documental y empezar, pues, a venderlo a la empresa. Bueno, ya como conclusiones, que ya me he ido mucho en el tiempo, os pido disculpas si estoy ocurriendo demasiado. Podríamos hablar que la tendencia hacia entornos digitales es imparable. Hemos visto ahí que se sigue trabajando mucho en papel, pero esa tendencia a utilizar menos papel es una realidad y, realmente, tenemos muchas bases que nos permiten empezar a trabajar con menos papel desde ya. Solo falta ganas, voluntad y también no tener miedo a la tecnología o esperar a que la tecnología también sea más amigable, porque hay que reconocer que la firma electrónica no es muy usable, o por lo menos no para aquellos perfiles que no estén acostumbrados a trabajar con tecnología. Es un mercado, como hemos visto, con bastantes buenas perspectivas, ya que yo creo que en el momento en el que estamos las empresas necesitan y necesitarán software de gestión documental. Llegará un momento en el que la cantidad de información digital se hará ingobernable si no se dispone de herramientas de este tipo, con lo cual, al igual que hay muchísimas empresas que tienen un ERP, pues habrá muchísimas empresas que acabarán también adquiriendo un software de gestión documental. Y estas perspectivas también deberían generar buenas oportunidades para el profesional de la información, pero esas oportunidades se tienen que aprovechar explotando nuestras capacidades intrínsecas, que adquiridas en la universidad o bien en la experiencia de nuestro día a día, pero también siendo capaces de revisar el entorno tecnológico de la gestión de contenidos digitales. Es decir, no podemos dejar de lado la tecnología. No significa esto que tengamos que saber programar, pero sí que seamos capaces de revisar el entorno tecnológico, de entenderlo y de saber aplicarlo en un momento dado. Y al final, como anexo, os he puesto unos recursos de interés, que son, como comentaba al principio, blogs de empresa, algunos blogs de profesionales de la documentación, muy especializados en temas de gestión documental, y también algunas webs con información de mercado, y también en la última, por ejemplo, en la última fila, tenéis una página muy interesante que es demos de software, que ahí podéis ver demos, evidentemente de software, pero de cualquiera de los fabricantes que hemos visto en la presentación, o de muchísimos fabricantes de gestión documental que presentan su herramienta, te hablan de sus funcionalidades, y yo creo que es un recurso muy interesante de cara a conocer el mercado. Y ahí también, como punto final, dos enlaces a dos demos, para que podáis ver en funcionamiento desde vuestro puesto de trabajo, o desde vuestra casa, y usando una cuenta propia, pues ver las funcionalidades de sistemas como SEO o Al Fresco, que entrarían dentro de esa categoría FM, que es lo que hemos estado viendo durante toda la presentación. Y con eso es todo. Perdón por la extensión, pero ya he terminado. Eso es todo lo que tenía que deciros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, la verdad que... Sí. Muchas gracias, Francisco, por haber compartido tus conocimientos con Socialbibrio. La verdad que ha habido alguna pregunta en el chat, pero la clase se ha extendido más de lo previsto, y tampoco nos podemos detener a hacer preguntas, porque deberíamos de ir ya terminando. Le pediría a la gente, pues, que si hay alguna cosa que quiere preguntar, que contacten directamente con Francisco. Aquí tenéis sus datos de contacto, por si queréis comentarle alguna cosa. Y, bueno, de todos modos, la verdad que ya lo verás cuando puedas visualizar la grabación, que ha habido muchísimo debate en el chat. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí esta noche. Muchas gracias también a Zan por el tema tan interesante que ha compartido hoy con nosotros. Nos estaban preguntando antes por aquí la gente que dónde dabas clase, normalmente, que querían seguir escuchándote. Claro, yo les he dicho que en Socialbibrio las clases, que eres exclusivo nuestro. Bueno, bueno. Bueno, en fin, disculpad la extensión. La verdad es que me he detenido más de lo previsto en algún punto, y he tenido que correr en algún otro, que a lo mejor me hubiera gustado ver con más detalle. Pero, bueno, espero que lo aprovechéis. Ahí tenéis la presentación, y sobre todo también tenéis mis datos de contacto para preguntarme cualquier cosa, y sabéis que estoy a vuestra disposición. Gracias.